El Gran Desfile Nacional Dominicano, celebrado en su 42 aniversario, transformó la Sexta Avenida de Manhattan en un vibrante escaparate de cultura y orgullo. Este evento anual atrajo a miles de personas para celebrar la rica herencia de la República Dominicana en una experiencia festiva única. Cristina Contreras, presidenta del Gran Desfile Nacional Dominicano, desempeñó un papel fundamental en la organización de este evento. Su dedicación y habilidad para coordinar cada aspecto del desfile garantizaron una ejecución impecable. Desde la planificación hasta la realización, su trabajo fue esencial para ofrecer una celebración memorable que reflejara el espíritu y la cultura de la comunidad dominicana. Esta avenida llena de bandera dominicana, eso me da algo en mi corazón que no lo puedo compartir con nadie. Bueno, este es el 42 aniversario, esperamos que sean muchos más. Eso yo también espero, un legado bien grande, importante. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias, amor, gracias. Rafa Rosario, el gran mariscal del desfile, también merece un reconocimiento especial. Con su presencia destacada, Rafa aportó un nivel extra de celebración al evento, rindiendo homenaje a la tradición musical del merengue, que fue el tema central del desfile este año. Su participación subrayó el legado del merengue y su impacto a la identidad cultural dominicana. La policía de Nueva York jugó un papel crucial en el éxito de este desfile. Con una destacada labor en la gestión del tráfico y el control de las multitudes, los oficiales aseguraron que el evento se desarrollaría en un ambiente seguro y ordenado. Aunque al final del evento se produjeron algunos pequeños percances, la respuesta rápida y profesional de la policía ayudó a resolverlos eficazmente, permitiendo que la celebración continuara de manera positiva. ¿Cómo se sienten de estar celebrando el 42 aniversario del desfile dominicano en Magato? ¡Murriyoso! ¡Felices dominicanos! ¡Felices! ¿Y usted, y usted de dónde es? ¡Santiago! ¡Santiago en la casa, señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Yarin! ¡Yarin! ¡Baila, Yarin! ¡Baila, Yarin! Yarin, la primera dama de la televisión en New York, brilló como la presentadora oficial de la tarima. Su carisma y energía enriquecieron el evento destacando su continuo apoyo a la comunidad dominicana y contribuyendo al éxito general de este gran desfile. Entre los líderes comunitarios, el alcalde Eric Adams estuvo presente mostrando su apoyo a la celebración y su compromiso con la comunidad. Being here, this is just such a powerful, committed community. When you look at a million strong, very active, not only politically back home in the homeland of D.R., but right here also in New York City, when you hang out with the first deputy mayor, Deputy Mayor Amazard, the first deputy mayor of the Dominican descent in the history of this city, marching with Adonis Rodriguez, the first commissioner in the D.O.T., it just shows how this community has made root and continues to expand and grow. El jefe de transporte de la ciudad de New York, y Danis Rodriguez, también participó activamente, destacando su papel en la gestión del transporte durante este evento. ¡Vamos! Gente linda, gente bella, gente honesta y gente trabajadora. ¡Gracias! Santiago Matías, conocido por su influencia en los medios, añadió un toque especial con su presencia en este desfile. La carroza de Yailin, la más viral, fue uno de los grandes atractivos de este desfile. Aunque no actuó, su presencia generó gran entusiasmo en la multitud que la siguieron con fervor y emoción a lo largo del desfile. Bulín 47, un destacado artista urbano, también llamó la atención con su participación. Su presencia, junto con la de otros artistas urbanos, aportó un toque moderno y dinámico a este gran evento, conectando con la audiencia de manera vibrante. Raúl Acosta y su grupo Oro Sólido ofrecieron una actuación llena de ritmo y pasión, celebrando la rica tradición musical dominicana y añadiendo una dimensión festiva al evento en su carroza. Cuéntame, ¿cómo te sientes de estar celebrando el 42 aniversario de nosotros acá los dominicanos? Feliz, feliz de la vida. Feliz de la vida. ¿Y tú cómo te sientes, mi reina? Feliz, súper feliz. Representando a la Policía Nacional. Muy orgullosa, gracias al señor. Muchísimas gracias. El desfile en la Sexta Avenida reflejó la herencia cultural dominicana a través de carrozas decoradas, bandas musicales y trajes tradicionales. La multitud, compuesta por dominicanos de todas partes del mundo y visitantes internacionales, disfrutó de una experiencia vibrante y festiva, destacando la influencia global de la cultura dominicana y su impacto en la comunidad global. Como broche de oro al evento, se llevó a cabo un after party en la Plaza Quisqueya en Washington Heights, que se convirtió en el escenario de una celebración inolvidable. Santiago Matías, el artista urbano Yaisiel La Melodía y la estrella esperada Yailin La Más Viral cautivaron al público con sus actuaciones electrizantes. El entusiasmo y la admiración de la audiencia fueron palpables, con ovaciones y aclamaciones para cada uno de ellos. Susana Osorio, encargada de la Plaza Quisqueya, desempeñó un papel destacado al recibir a Santiago Matías y a los demás artistas. En Munivisión, y de verdad que tenerte a ti aquí, primeramente soy una fan tuya, te veo todos los días, y cosas que me gustan de ti, de lo real que tuve. Su cálida bienvenida y dedicación aseguraron que el after party fuera una celebración tan memorable como el desfile. Su esfuerzo hizo de esta fiesta post-desfile un cierre perfecto para una jornada llena de alegría y orgullo. Agradecemos a todos los que hicieron posible este evento inolvidable. A Cristina Contreras por su liderazgo, a Rafa Rosario por su papel como gran mariscal, y a la Policía de Nueva York por su eficaz gestión, y a todas las personalidades y artistas que participaron. Directamente desde Manhattan, Jochi Santos hoy es rey de la parada, y nosotros pues vinimos aquí a acompañarlos. Bueno, siento que es maravilloso lo que estamos viviendo aquí en Nueva York, es una experiencia linda compartir contactos dominicanos aquí en Manhattan. He venido varias veces a la parada. Fue un día de orgullo, unidad y alegría, y esperamos con entusiasmo la próxima edición para continuar celebrando la rica herencia cultural dominicana. ¿Cómo te sientes de ser dominicana? Muy orgullosa, encantada de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Representando. Al departamento de colección de la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es tu nombre? María de Jesús. ¿De dónde eres? De la República. Dominicana de la capital. De la capital. Claro. Arriba Santo Domingo. Arriba Santo Domingo. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Gracias. Este ha sido un recorrido por el gran desfile nacional dominicano en toda la sexta avenida de Manhattan y el vibrante After Party en la Plaza Quisqueya. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!